Música ¿Dónde está el agua, no lo aguanta? A gente que le gusta el pescado Música Música Al salir el sol bailar hacia el feria Música Reza su rosario Y luego se toma una fría Llama a su colega Para aparcarse mar adentro A pecar de orante Para buscarte su sujeto Música ¡Con la palma! Música ¡Vamos, octavo! Música 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 Música